La Comunidad de Madrid ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto del Plan Energético del Gobierno de España, al considerar que se está poniendo en cuestión las competencias propias de la Comunidad, en concreto las ligadas al comercio. Nosotros hemos solicitado una reunión urgente de la Conferencia de Presidentes, la convocatoria a los sectores afectados y la retirada del Real Decreto Legislativo. Porque es un Real Decreto Legislativo que, a diferencia de lo que propone la Unión Europea, impone obligaciones al sector privado. Madrid está preocupada por cómo pueden afectar estas medidas al turismo, ya que afirman ser la única gran capital europea cuyos escaparates permanecerán apagados. Hemos sido muy críticos, hemos dicho que no se pueden hacer las cosas así sin evaluar las consecuencias, sin evaluar la inseguridad que eso va a traer, la sensación de inseguridad, y eso tratándose de un país tan turístico como España es muy grave. Por su parte, Teresa Rivera ha descartado que se vaya a modificar o aplazar la entrada en vigor del Decreto de Ahorro Energético, pese a que a la petición de Madrid se unen comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León, Galicia o Murcia. Un aplazamiento supone un nuevo decreto ley, por tanto, en efecto, no va a haber ningún tipo de aplazamiento. En esta misma línea, Pedro Sánchez respondía a las discrepancias pidiendo unidad y solidaridad. Pidiendo es la oposición de siempre, una oposición destructiva, una oposición que bloquea, una oposición negacionista, una oposición que no piensa en que necesitamos esa unidad, porque con esa unidad estaremos también forjando y reforzando la unidad europea. Y es que el presidente del gobierno ha criticado que pedir solidaridad a la oposición es como predicar en el desierto.